... Este evento nació hace 5 años, es una manera de devolver un poquito lo que tanto nos da la sociedad como facultad, lo que se hace en la facultad, volcarlo a la sociedad, hacernos un poquito más visible, más afincado, no estamos de paso acá, estamos en Río Cuarto, Mendoza y San Rafael, y eso de sede central y dos sedes no existe más en la FAUS, es una gran facultad de arquitectura, urbanismo y diseño, corredor inmobiliario en el centro de la República, y de cual San Rafael para nosotros es sumamente importante. Es una serie de conferencias, de charlas magistrales, hay una mixtura entre presencial y online, se puede conectar, es totalmente gratuito, y terminamos el viernes en Plaza Francia con un evento, con talleres y con un acto central donde se va a firmar un convenio muy importante entre el señor Intendente y nuestro señor Rector. En esas charlas empezamos hoy con Marcelo Bofill, que es ingeniero vestuarista del Circus Soleil, la charla de Barcelona, nosotros vamos a estar en el Aula Magna, el que quiera concurrir al Aula Magna, porque no tiene posibilidad de conexión, puede estar con nosotros acá y participar de la charla, hacer preguntas, uno de los vestuaristas más importantes del mundo, que está en el Circus Soleil hace mucho tiempo, es catalán. Mañana tenemos a las 19, también a modo virtual, la presencia de un arquitecto internacional de nacionalidad brasileño, que es Angelo Bucci, amigo de la casa, pero una persona muy conocida en el mundo, nos va a dar una charla de arquitectura. El jueves tenemos a Marcelo Zaponik, uno de los mejores diseñadores gráficos del país, sin duda, va a dar su charla, ese va a estar presencial, lo trajimos de Buenos Aires, va a estar en San Rafael, desde mañana se va a quedar, va a conocer la ciudad y va a dar la charla en modo presencial en nuestra Aula Magna. Y el viernes tenemos a Vicente Drueta, que es un diseñador muy importante, es el que ha hecho los diseños de entre dos, que es un diseñador local, que nos honra con su presencia. Al mismo tiempo, talleres van a haber en la Plaza Francia, talleres de todo lo que se hace en la facultad, con la colaboración de nuestros profesores, profesores, tutores, alumnos, y en la noche un acto central, donde va a haber un poco de música, un poco de arte, un poco de... Y principalmente van a hablar el intendente, el señor rector, para firmar los convenios.